¿Quién va? Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Qué estás? ¿Qué? Hombre, ha quedado ahí ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Caieron! ¡Sueve! ¿Quién va? Vamos a sacar eso ya ¿Vamos a sacar eso ya? Vamos a sacar eso ya ¿Vamos a sacar eso ya? Se hizo Vamos a sacar eso ya ¡Ay, novinha! Aprenda a primera aula, hein! Caterona Caterona Ven y meneate Deja el corrinche O si no, andate Reboloteate como chocolate O si no, nos vamos para el remate Cuando la veo caminar por la zona me toco Esa caterona me tiene muy loco Señora María, no seas tan escandalosa Mi teta me movía en la cadera cuando Mo, 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 moza Señora María, ¿Usted sabe que yo la pillé, claro? ¡Ay, no, Dios mío! ¿Cómo hice? Con el toco rojo le metemos rojo Ahora le traemos este salsa choco Pa' que se batile, pa' que se lo gote Pa' que se lo baile y se lo engote ¡Claro! 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 Tenemos que rumbear, tenemos que gotar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!